Hoy hace un gran día. Espera, están llamando a mi puerta. Voy a ver quién es. Seguro que es uno de mis amigos. Ya voy. ¡Hola, Dagar! ¡Hola, Nacho! ¿Qué tal estás? ¡Wow! Estoy muy feliz. Hoy hace un gran día. Aunque he venido para ver si vamos a comer juntos. ¡Oh, Nacho! Pues no tengo nada de comer en casa y no debería salir. Tengo que quedarme cuidando todos estos diamantes. Esto da mi fortuna. ¡Oh, no tienes nada! ¡Me muero de hambre! Tranquilo, Nacho. Tú quédate aquí cuidando mis diamantes y yo voy a por comida. ¿Qué quieres que te traiga? ¡Hala! ¡Son muchísimos! ¡Eh, Dagar! ¿Sabes qué me apetece? Una hamburguesa y salmón crudo. ¡Oh, siempre con el salmón crudo! Veré qué puedo traer del restaurante. No te preocupes. Cuidaré bien de tus diamantes. ¡Qué bien! He comprado dos hamburguesas y un salmón crudo. Seguro que Nacho se pone muy contento cuando vea esto. ¡Oh, hola, Lía! ¡Hola, Dagar! ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué haces aquí? Pues estaba viendo a Nacho donde iba con esas cajas de sulques rojas. ¿Cajas de sulques rojas? Espera, ¿qué? Sí, no sé dónde iba. Seguro que es todo un malentendido. Un momento, vamos a mi casa, Lía. Oh, vale. Dagar, ¿contenían algo de valor esas cajas rojas de sulques? Pues si eran las mías, toda mi fortuna. Aunque... ¿Qué? Si eran las mías. Aquí no hay absolutamente nada. He robado todos tus diamantes. Je, je, je. En serio, Nacho, has robado toda mi fortuna. Oh, no, qué mal. Sí, lo sé. Es horrible, aunque por suerte todavía podemos recuperarlo. ¿Y cómo lo harás, Dagar? Tengo por aquí el localizador de las cajas. Oh, así podremos saber dónde las ha guardado. Sí, es la mejor idea. Así que corre, Lía. Vamos, ¿me ayudas a buscarlo? Pues claro. Genial. Solo hay que ir a donde nos indica la brújula. Y espera, creo que nos está indicando que es como por aquí, a la derecha. Qué cosa más rara. Si es justo donde está la casa de Nacho. ¿Habrá sido tan tonto de guardarlo en su casa? No lo sé. Vamos a comprobarlo, aunque espera. Parece que está completamente vacía. Aquí no hay nada. Solo está su perrito. Sí, quizá está por aquí cerca. Sí, de hecho, la brújula sigue indicando que es por aquí, todo recto. ¡Qué raro! Sí, no tiene ninguna base secreta en su casa. Tal vez la tenga por aquí, así que tenemos que estar muy, pero que muy atentos. Solo tenemos que ir andando y a ver si lo encontramos. Espera, ¿la brújula retrocede justo por aquí? Hay una palanca. Es verdad, Lía. No me había fijado. Solo estaba viendo la brújula. ¿Qué hará esto? ¡Oh, mira! Anda, un pasadito secreto. Corre, Lía. Vamos a entrar aquí. ¡Vamos! A ver qué habrá aquí abajo. ¡Qué miedo! ¡Es una habitación azul! Sí, parece que es la base secreta de Nacho. ¡Qué miedo! ¿Por qué Nacho nos ha ocultado una casa así? Sí, es muy raro. Aquí tiene un ordenador gamer. Espera, me ha robado el reloj de mi abuelo. ¿En serio? ¡Ah, este Nacho siempre coge las cosas de los demás! Espera, ¿tiene aquí oro? No, Dagar. Eso es oro de juguete. ¡Oh, vaya! Y mira, aquí están las películas favoritas de Nacho. ¿Qué? ¡Chisburger! Eso ni siquiera es una película. Es una hamburguesa. Sí, le gusta mucho. ¡Ah, este Nacho está loco por las hamburguesas! Pues por aquí no estoy viendo absolutamente nada. ¡Jo! Tranquilo, Dagar. Seguro que encontramos tus surkers. Estarán escondidos por algún lado. Sí, lo que no sé es dónde pueden estar. Bueno, mientras tanto... ¡Tú la llevas! ¿Qué? ¡Espera! ¿Lía? ¿Dagar? ¿Has visto lo que he visto yo? Eh... ¿Has cruzado por este cuadro? Sí, esto ha sido muy raro. Hemos encontrado un pasadizo secreto en la base secreta de Nacho. ¡Qué suerte hemos tenido! Sí, esto es genial. Aunque... ¿Cómo abrimos esta puerta? Mmm... No lo sé. Es de metal. Parece que por aquí hay un hueco con un botón. ¡Corre! ¡Lo pulso y vamos! ¡Oh, no! ¡Qué frío hace aquí! Sí, hace bastante frío. ¡Oh, hay un cofre con barcas de roble! ¿Habrá que hacer una carrera? ¡Sí! ¡Vamos, Lía! ¡Te desafío! Cada uno pone su barco y... ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Te voy a ganar! ¡Yo voy más rápido! ¡Oh, no! ¡Me he chocado! ¡Me he chocado! ¡Esto es muy difícil! ¡Vamos, Lía! ¡Que te voy a ganar! ¡Sí! ¡Por muy poco! ¡Jo! ¡Dagar, mira! ¡Aquí hay otra puerta! ¡Es verdad! ¿Qué habrá aquí? ¡Oh, no! ¡Es un parkour! ¡Pero hay lava abajo! Sí, hay que tener mucho cuidado de no caerse por aquí. ¡Nos vamos a resfriar con tanto cambio de temperatura! ¡Oh, es verdad! ¡Aquí hace mucho calor! ¡Pero bueno! ¿Qué importa? ¡Vamos, Lía! ¡Tú primero! ¡Ah! ¡Esto es muy complicado! ¡Sólo hay que tener mucho cuidado con los bloques de slime! ¡Vamos! ¡Lo podemos hacer! ¡Lo vamos a lograr juntos! ¡Sí! ¡Ahí hay un bloque con escaleras! ¡Tenemos que tener cuidado! ¡Esos son los saltos más difíciles! ¡Vamos, Lía! ¡Sí! ¡Lo conseguí! ¡Qué suerte! ¡Vamos, vamos! ¡Yo también lo he conseguido! ¡Casi me caigo! ¡Cuidado, Dagar! ¡No te puedes caer! ¡Si no, Nacho se quedará todos tus diamantes! ¡Oh, no! ¡Es verdad! ¡Maldito Nacho! ¡Siempre me roba! ¡Ah, vale! ¡Vamos por aquí! ¡Cuidado, Dagar! ¡Esos bloques son súper pegajosos! ¡Sí! ¡Si me quedo pegado a él, me podría caer a la lava! ¡No quiero acabar chamuscado! ¡Mira, Dagar! ¡Ahí está el final! ¡Sí! ¡Parece que hay que hacer un salto y rebotar ahí abajo! ¡Lo conseguí! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Vamos, ahora voy yo! ¡Qué miedo me da este salto! ¡Pero lo he conseguido! ¡Ha sido bastante fácil! ¡Sí! ¡La verdad que sí! ¡Solamente da miedo! ¡Pero si eres valiente lo puedes pasar! ¡Espera! ¿Cómo podemos seguir por aquí? ¡No lo sé! ¡Esto es muy extraño! ¡Por aquí no entramos! ¡Somos muy grandes! ¡Mira, Dagar! ¡Tienes una trampilla en tu cabeza! ¡Oh, es verdad! ¡Espera! ¿Qué? ¿Qué acabas de hacer, Lía? ¡Ahora puedo pasar por aquí! ¡Oh! ¡Es una manera secreta de tumbarse! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Es un túnel entero de obsidiana! ¡No había otra forma de pasar por aquí! ¡Vale! ¡A ver a dónde nos lleva! ¡Qué sitio es este! ¡Esto es una roca muy clara! ¡Vamos, Lía! ¡Ya lo consigues! ¡Uf! ¡Eso era muy estrecho! ¡Sí! ¡Menos mal que ya hemos salido de ahí! ¡Pero qué sitio es este! ¡Oh, no! ¡Parece un laberinto! ¡Sí! ¡Pero es un laberinto gigante! ¡Hay que ver por dónde pasamos! ¡A ver! ¡Cuidado con la lava, Dagar! ¡Oh! ¡Casi la piso! ¡Qué miedo! ¡Habrá que saltar por aquí! ¡Por aquí! ¡Mira! ¡A ver si hay una puerta secreta! ¡Parece que por aquí no hay nada! ¡Vaya! ¡Habrá que ir a buscar a otro lado como por aquí! ¡Cuidado! ¡Cada vez las trampas son más difíciles! ¡No! ¡Aquí no hay ninguna puerta! ¡Ah! ¡Odio los laberintos! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Siempre me pierdo! ¡Tendremos que buscar por este lado de aquí! ¡Que parece que tampoco hay nada! ¡Oh! ¿No se habrá olvidado Nacho de hacer la salida? ¡Es verdad! ¡Nacho siempre es muy olvidadizo! ¡Sería capaz de hacer eso! ¡Por aquí parece que tampoco hay nada! ¡Seguro que es por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Tampoco hay nada! ¡Espera, Dagar! ¿A Nacho no le encantaba la lava falsa? ¿La lava falsa? ¡Sí! ¡Mira! ¡Oh, Día! ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Espera! ¿Qué? ¡Esto era lava falsa! ¡No me he hecho nada de daño! ¡Puedes pasar! ¡Sí! ¡Te lo dije! ¡Qué lista eres, Lía! ¿Qué sitio es este? ¡Parece una prueba de disparo! ¡Es verdad! ¡Seguro que en este cofre hay flechas y arcos! ¡Vamos, Lía! ¡Coge uno para ti! ¡Sí! ¡Soy buenísima disparando! ¡Vamos, Lía! ¡A ver quién tiene más puntería! ¡Seguro que hay que darle en el centro! ¡Eh! ¡Ya lo he conseguido! ¡Oh! ¡Yo también! ¡Pero no pasa nada! ¡Sí! ¡Esto es muy extraño! ¡A lo mejor hay que pulsarle en el pequeñito! ¡No! ¡No está pasando nada! ¡Qué raro! ¡A lo mejor hay que darle a los laterales! ¡Es verdad, Lía! ¡Vamos a probar a ir disparando a cada botón! ¡No! ¡Por aquí parece que no es! ¡Qué raro! ¡Vamos a ver si por aquí! ¡Espera! ¡Se ha abierto la pared! ¡Sí! ¡Yo también lo he visto! ¡Vamos, Lágar! ¡Vamos, vamos! ¡Hemos conseguido abrir la puerta secreta! ¡Qué bien! Aunque espera, ¿qué sitio es este? Parece que hay un cofre ahí al final, así que ¡vamos a por el Lía! ¡Espera! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Corre! ¡Hay muchos zombies! ¡Y aquí está la armadura! ¡Corre, corre! ¡Hay que equipársela! ¡Ay no! ¡Qué miedo! ¡Tenemos que acabar con todos los que podamos! ¡Son muchísimos! ¡Sí! ¡Hay hasta zombies chiquitos! ¡Esos son los más difíciles! ¡Tenemos que acabar con absolutamente todos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tenemos que lo conseguimos! ¡Ya casi está, Lágar! ¡Solo tenemos que matar a estos! ¡Sí! ¡Ya son muy pocos vagos, Lía! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Sí! ¡Soy la chica más fuerte! ¡Sí! ¡Definitivamente, Lía! ¡Eres súper fuerte! ¡Pero! ¿Cómo salimos de aquí? ¡Seguro que hay otra puerta oculta! ¡Como la de hierro anterior! ¡Oh! ¡Tienes razón! ¡No sé qué haría sin ti, Lía! ¡Hubiera perdido todos mis diamantes! ¡Hay que buscar bien! ¡Tienes que fijarte en las sombras, Lágar! ¡En las sombras! ¡Es verdad! ¡Vamos a ver bien! ¡Espera! ¡Esta parece que no tiene ninguna sombra! ¡Es un poco extraña! ¡Sí! ¡Es una puerta! ¡Pero cómo sabías tú eso! ¡Eso es porque yo tengo mi propio... ¡Nada! ¡Por nada! ¿Tu propio búnker? ¡No, no! ¡No he dicho nada! ¡Vamos, Lágar! ¡Oh, está bien! ¡Siempre me ocultáis cosas! ¡¿Qué sitio es este?! ¡¿Otro parkour con lava?! ¡Oh, no! ¡A Nacho le encanta hacer pruebas de parkour! ¡Y esta es de las peores porque parece que vamos a tener que hacer equilibrios por aquí! ¡Mucho cuidado, Lía! ¡Sí! ¡Esto es muy estrecho! ¡Creo que sin la armadura estaremos más cómodos! ¡Tienes razón, Lía! ¡Mucho mejor quitárnosla! ¡Así podemos hacer saltos más largos! ¡Vamos! ¡Estos ya son los saltos fáciles y llegamos hasta aquí! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Lo conseguimos! ¡Estoy harta de tanta lava! ¡Sí! ¡Perfería el frío del hielo! ¡Ahí por lo menos hacíamos carreras! ¡Sí! ¡Era mucho más divertido! ¡Bueno, qué importa! ¡Vamos a llegar hasta el fin del asunto! ¡Tenemos que saltar hasta aquí! ¡Saltar! ¡Perfecto! ¡Vamos, Lía! ¡Tres, dos, uno! ¡Lo tienes! ¡Sí! ¡Ahora que hay una palanca que si la abrimos nos lleva a un parkour de cactus! ¡No! ¡Cada vez esto es peor! ¡Mmm! ¡Iré yo primero, dagar! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Pinchá! ¡No, Lía! ¡Te has pinchado con el cactus y has perdido todo! ¡Oh! ¡He perdido toda mi armadura! ¡Oh, Lía! ¡Qué mal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tranquila, Lía! ¡No pasa nada! ¿Cómo podrías ser más feliz ahora mismo? ¡Me haría muy feliz si la gente se suscribiera y le diera like a este vídeo! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Seguro que la gente se va a suscribir! ¡Y además yo te voy a dar la mitad de mi armadura! ¡Porque eres una gran amiga mía! ¡Oh! ¡Gracias, dagar! ¡Eres muy buen amigo! ¡Vamos! ¡Ahora seguro que sí! ¡Vamos a poder pasar el parkour! ¡Vamos, Lía! ¡Corre! ¡Tú puedes! ¡Ah! ¡Pincha! 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 ¡Tienes que tener cuidado! ¡Lo podemos conseguir! ¡Ahora son saltos un poco más difíciles! ¡Vamos! 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 ¡Ya está! ¡Ya deja de pinchar! ¡Sí, Lía! ¡Vamos! ¡Tú también puedes! ¡Hala! ¡Con estos pantalones ya no me hago daño! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Así será mucho más fácil que pases el parkour! ¡Vámoslo! ¡Vamos a conseguir! ¡Solo quedan estos pequeños saltitos! ¡Y abrir esta palanca de aquí! ¡Vamos, Lía! ¡No te quedes ahí! ¡Tenemos que llegar hasta el final! ¡Sí! ¡Que abra la siguiente sala! ¡Eso mismo me pregunto yo! ¡Oh! ¡Mira! ¡Hay un salto! ¡Qué divertido! ¡Salta aquí, Lía! ¡Sí! ¡Es divertido! ¡Me lo estoy pasando genial! ¡Aunque espera! ¡Tal vez deberíamos salir ya de aquí! ¡Oh! ¡Tienes razón, Lía! ¡Vámonos ya de aquí! ¡Espera! ¿Qué es esto? ¡Todos esos esqueletos de Wither! ¡Oh, no! ¡Tengo que ponerme en mi peto y chetarnos con las manzanas! ¡Corre, Lía! ¡Corre! ¡Oh, no! ¡Me van a matar! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Son muchos! ¡Oh, sí, Lía! ¡Menos mal que has revivido! ¡Sin ti no iba a poder matarlos! ¡Oh, no! ¡Me van a volver a matar! ¡No, Lía! ¡Aguanta! ¡Cuidado! ¡Sí, sí! ¡Solo queda este! ¡Perfecto! ¡Lo hemos conseguido! ¡Aunque me queda muy poca vida! ¡Oh! ¡Casi me muero por un corazón! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Odio ese veneno que dejan los Wither! ¡Sí! ¡Es lo peor del mundo! ¡Aunque espera, Lía! ¿Te has fijado que esta habitación tampoco tiene una salida? ¡Es verdad! ¡Habrá otra pasadiza secreto! ¡Seguro que sí! ¡A Nacho le encanta hacer eso! ¡Hay que buscar bien y mira! ¡Este bloque no tiene sombra! ¡Con este truco es muy fácil! ¡Sí! ¡Tienes toda la razón! ¡Espera! ¿Qué sitio es este? ¡Parece una prueba de preguntas! ¡Sí! ¡Esto ya parece más divertido! ¡Sí! ¡Estos me gustan más! ¡Yo conozco al 100% a Nacho! ¡A ver cuál es la pregunta! ¿Cuál es mi animal favorito? ¡Oh! ¡Esta me la sé! ¡Esta me la sé! ¡El tiburón! ¡Todos somos tiburones en el grupo de amigos! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Aunque el mejor tiburón es el rojo! ¡No! ¡El rosa! ¡Oh! ¡Mira Lía! ¡Si hubiéramos escogido la respuesta incorrecta! ¡Hubiéramos caído en la lava! ¡Oh no! ¡Hubiéramos muerto chamuscados! ¡Sí! ¡Mejor escoger la respuesta correcta! ¿Cuál es mi amigo más antiguo? ¡Seguro que es Tony! ¡¿Cómo que Tony? ¡Lía! ¡Soy yo el amigo más antiguo de Nacho! ¡No me lo creo! ¡Yo creo que es Tony! ¡No! ¡No! ¡Lía lo sabía! ¡Te has quemado! ¡Oh! ¡Está bien! ¡La próxima vez te daré más caso! ¡Sí! ¡Eso será lo mejor! ¿Cuál es mi comida favorita? ¿La pizza o el salmón crudo? ¡Definitivamente el salmón crudo! ¡No, Lía! ¡No conoces de nada a Nacho! ¡Seguro que es la pizza! ¡Lo del salmón crudo es una broma! ¡Que no, Dagar! ¡Que es salmón crudo! ¡No! ¡Yo estoy bastante convencido de que es la pizza! ¡Espera que no era la pizza! ¡Corre, corre, Dagar! ¡El salmón crudo! ¡Es verdad! ¡Pero en serio le gustaba eso a Nacho! ¡Yo pensaba que era de broma! ¡Pues claro que no! ¿No conoces a tu amigo? ¡Oh! ¡A veces me pasan estas cosas! ¡No sé si son bromas o es de verdad! ¡Ah, Dagar! ¡Tienes que estar más atento! ¡Sí! ¡La verdad que sí! ¡Eh! ¡Espera, Lía! ¡No te des la vuelta! ¿Qué? ¡Eh! ¡No puedes leer esta pregunta! ¡Eh! ¿Por qué no? ¡Porque tienes que comprobar que la lava que hay detrás de los cuadros es lava falsa! ¡Corre! ¡Tira estas flechas para irlo comprobando! ¡Oh! ¡Tiene sentido! ¡A ver, una flecha! ¡A ver, otra flecha! ¡Mientras Lía está haciendo eso, tengo que ver la respuesta a esta pregunta! ¿Qué chica me gusta? ¿Lía o Amy? ¡Seguro que la respuesta es Lía porque Amy es la chica que me gusta a mí! Y digo, eh... Creo que voy a tener que cambiar la respuesta para que Lía pueda pasar por aquí Voy a quitar este cartel Y voy a poner... ¿Qué chica tiene el pelo rosa? ¡Uf! ¡Mucho mejor! Así nadie descubrirá el secreto de Nacho ¡Lagar! ¡Ya me he aburrido! ¡Parece que es lava 100% real! ¡Uf! ¡Menos mal que lo has comprobado, Lía! ¡Mejor no volver a caer en ella! Ahora hay que elegir en esta pregunta ¿Qué chica tiene el pelo rosa? ¿Lía o Amy? ¿Amy? ¿Amy no era la chica que te gustaba a ti? ¡Lía! ¡Eso no es verdad! ¡No! ¡No me gusta! ¡Dagar! ¡Si lo sabe todo el mundo, menos ella! ¡Oh! ¡Que no es verdad! Bueno, eh... ¡El pelo rosa lo tienes tú, ¿verdad? ¡Pues obvio! ¡Pues vamos para allá! ¡Para la respuesta de Lía! ¡Oh! ¡Qué raro! ¡Aquí ya no hay más preguntas! ¡Sí! ¡Hay una puerta que nos lleva hacia un parkour de oro! ¡Oh no! ¡Esto parece un parkour de Enderpearls! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Pero cómo! ¡Oh! ¡Aquí hay un cofre! ¡Vamos a coger muchas Enderpearls! ¡Y ahora tendremos que ir saltando de bloque dorado a bloque dorado! ¡Uy! ¡Me he caído! ¡Oh, Dagar! ¡Qué malo eres! Bueno, Lía, si tan buena eres, prueba a hacerlo tú, a ver qué haces ¡Mira! ¡Se hace así! ¡Ah! ¡No! ¡Oh no! ¡Ahora nos hemos quedado atrapados aquí debajo! ¿Qué hacemos? ¡Espera, Dagar! ¡Tengo una idea! ¿Una idea? ¡Espera! ¿No pretenderás acercarte a la puerta y pasar así el parkour? ¡Sí! ¡Mira qué fácil! ¡Oh! ¡Es verdad! Nacho es muy estúpido, ¿no pensaba que nadie fuera a hacer esto? ¡Tantas pruebas de lava y no la pone donde más hace falta! ¡Literalmente! ¡No sé por qué hace eso Nacho y espera! ¡¿Qué es esto?! ¡Pero si esta es la habitación del principio! ¡No! ¡Esta es distinta! ¡Tiene todas mis cajas de shulker! ¡Tendrá mis diamantes! ¡Espera! ¿Están vacíos? ¿Sólo hay semillas? ¿Y algún diamante? ¿Sólo quedan dos diamantes? ¿Tres, cuatro diamantes? ¿Pero dónde están todas mis cosas? ¡Oh no, Dagar! ¡Parece que Nacho se ha gastado todos tus diamantes! ¡Chicos! ¿Qué hacéis aquí? ¡Nacho! ¿Por qué robaste todos mis diamantes? ¡Pero Dagar no los robé! ¿Cómo que no? En el cartel ponía claramente que los habías robado ¡Sólo los tomé prestados! ¿Por qué? ¡Quería hacerte una sorpresa de los 400.000 suscriptores! ¡Oh, ¿en serio? ¡Yo no sabía nada de eso! ¡Es que Lía, yo a ti no te he contado nada! ¡Porque se te da muy mal guardar secretos! ¿Qué? ¡Oh! Bueno, vamos a verlo Bueno, seguidme chicos, las sorpresas por aquí ¡Oh, a ver, ¿en serio? ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Felices 400.000 suscriptores! ¡Oh, qué bien Nacho! ¡Me gusta mucho la estatua que has hecho! ¿Es como tú y yo? Sí, mitad Nacho, mitad Dagar Porque son las aventuras de Nacho y Dagar Para eso necesitaba todos tus diamantes ¡Sí! Lía, bueno, también tú me prestas tu redstone ¡Ah, no pasa nada Nacho! Es por una buena causa ¡Oh, gracias chicos! ¡No habría logrado esto sin vosotros! ¡Espero que juntos lleguemos al millón! ¡Sí! ¡Sí! Para más aventuras de Nacho y Dagar Suscríbete y dale a like a este vídeo ¡Sí! Además, no olvides que ahora mismo en la pantalla Tienes un montón de vídeos Que estoy seguro de que te van a encantar Todos, todos, todos Quiero que ya mismo vayas a verlos Corre, haz clic en alguno de ellos ¡Adiós chicos! ¡Adiós!